el centro, atención Vizcarano en el área Blackburn para recibir Pablo Alarco Gol Gol Si, 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 si Gol deачo y Pablo no te vayas del fútbol de la lincha en la sur señoras y señores y la gente que está siguiendo el partido Para dedicar a sus hijos en la tribuna Que lo estaban viendo seguramente A su familia que lo acompañó siempre En el minuto 9 del segundo tiempo Pablo, señoras y señores Anota el segundo de la tarde 10, tronques 2, es por Boicero Vendrán Campitos 10 minutos de esta segunda mitad Gana 2 a 0, sube al segundo lugar Sin jugar todavía Rubio Alpari que estaba en ese puesto El centro para Pablo, que golea, que golazo Que golazo Pablo Gol San Pablo Si, 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 si Gol Dí Negro Y ahora para ponerse de pie Aplaudir, señoras y señores Han ido lo mayor de los últimos tiempos En el Tigre, que la revolía Como él solamente lo suele hacer No te vayas Pablo del fútbol El tercero de 10 Estrongues es del capitán Es del pájaro del pueblo Que vuelve a planear, señoras y señores Con esas alas que levantaron al Tigre por siempre Mientras jugó al fútbol En el minuto 11 De este segundo tiempo Que golazo de Pablo Atención al Gualdinegro 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 Se viene por el quinto Por el quinto Por el quinto Sí, 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 Pablo Gualdinegro Otra vez al Tigre Otra vez al Tigre Vuela en alas seguras del pájaro El quinto gol del Gualdinegro Y el tercero la cosecha Personal del 10 El capitán Otra vez brilla Con luces propias 5 a 0 Golea el Tigre Y el toro Lo hizo Pablo El balón Para Jerry Baca Buscando el sexto Pablo Qué golazo Gool 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 Sí, 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 sí Señoras y señores Para la media docena del Gualdinegro El pájaro El pájaro del pueblo Lo dabas y caballeros Dedicando a la tribuna Para aplaudirlo Dedicando a la familia La esposa Los hijos Señoras y señores Que contribuyeran Con esta carrera magnífica El mejor jugador De la década En el fútbol boliviano Nota el sexto gol Del plantel Gualdinegro De Strong Se está goleando Al toro 6 a 0 Y Pablo hizo